Conociendo la vida Conociendo la cantidad de polifenoles que tenía el mate Porque nadie estudia El efecto en el mate Entonces largamos la idea, convencimos al profesor Lo cual no fue fácil Le mostramos el matecito al francés Y el tipo se convenció, me lo dejó hacer Y entonces largamos La primera prueba de la capacidad Antioxidante del mate sobre la partícula De colesterol mal Estudios realizados obviamente en vivo Yo me sacaba la partícula De mi propia sangre o de la sangre de otros Y la ponía a oxidar Y mostraba el efecto Inhibidor de esa oxidación del mate La aterosclerosis es una enfermedad Mayor, muy importante Si esto es una arteria En el corazón de uno, una coronaria Se tapa por un coágulo El coágulo se produce porque hay una placa La placa se produce por acumulación De colesterol y el colesterol se acumula Porque una partícula, entre otras cosas Una partícula que llamamos LDL Que lleva el colesterol malo En la circulación, se oxida Entonces, todo el mundo busca lograr Que esa partícula no se oxide Para prevenir el desarrollo De la aterosclerosis Luego, convenciendo a algunas personas A tomar mate y probar Si el efecto ocurría En la sangre de la persona Logramos demostrar que sí No solamente ocurría Sacado afuera y oxidado Sino que si yo tomo mate Me saco la sangre Y miro si mi partícula Ha sido protegida o no protegida Por yo haberlo tomado Con lo cual pruebo Que el mate El mate se ingirió Se absorbió Y llegó a mi circulación También ocurrió Estudios muy pequeños Y estudios que quedaron por allí En el 95, 96 El hecho de que el mate Sí es un excelente antioxidante En diversos Atacando diversos sistemas El sistema de reproducción celular Y el sistema de oxidación De una partícula en el plasma Más adelante En mi universidad de Tauro Convencí a algunos estudiantes A trabajar en cosas similares Hicimos estudios con células Con otros sistemas diferentes De oxidación El peroxinitrito Encontrando los efectos ya En células Extraordinariamente potentes Para el mate Vamos a De alguna manera Continuar En la parte de oxidación Pero vamos a pasar También a la parte De Colesterol bueno Y colesterol malo Y cuáles son Los estudios que Han mostrado Efectos benéficos Del mate El flujo De partículas Con colesterol El colesterol De por sí No es malo En absoluto Es De una partícula Que se llama VLDL Que lleva La grasa Desde el hígado Que se transforma En una partícula Que se llama LDL Y esta cuando se oxida Cuando está en grandes Concentraciones Se deposita En la pared arterial Y empieza el proceso No les había mencionado Que hay otra partícula Que se llama HDL Que transporta colesterol Que entre otras cosas Tiene la capacidad De llevarlo de vuelta El colesterol Al hígado La única manera Que nosotros tenemos De excretar colesterol De nuestro organismo Es por la caca E hicimos entonces Un estudio Con el mate Siempre que podemos Aplicar Lo que estamos haciendo Con fondos Sobre otros temas Por el corazoncito Tratamos de aplicarlo Al mate Y en este estudio Vamos a ver efectos Más directos Sobre la partícula De colesterol bueno Y logramos demostrar Que sí Que si nosotros Atacamos la partícula De colesterol bueno Con oxidantes Y la permitimos La dañamos Pierde la función O sea que si uno Tiene muchos oxidantes Ambientales De la dieta Del cigarrillo Nuestra partícula De colesterol bueno Sufre Y el mate La protege O sea Esto sería La actividad De la enzima Cuando está tranquila Esta es la actividad De la enzima Cuando le ponemos oxidantes Y la recuperamos Cuando le agregamos el mate Que la ingesta de mate Comparada con la ingesta De control De agua Baja el colesterol De la LDL Significativamente Baja el colesterol De la LDL En la gente normal Y en la gente Que ya tenía Problemas de colesterol O sea que Mismo siendo normal Posiblemente Si uno toma mate Quizás Los niveles de colesterol De las personas Que toman mate Que nacieron Para ser normales Pueden ser que sean Un poquito más bajos Que los que no lo toman La APOB Que es la proteína De la LDL Que es el colesterol malo También les bajó El HDL El colesterol bueno Les aumentó Y incluso En la gente Que estaban A dosis máximas De lipitor Crestor O estatina Esta es la evolución De la humanidad Nos preguntamos Si al gordito Le damos un matecito Si quizás Podemos Diminuir el peso Obviamente No solo por el mate Pero ayudar A la disminución A la disminución De peso Esa es la pregunta Por razones De dieta O por razones No conocidas Y por razones Genéticas Las tres cosas Combinadas Algunas personas Acumulamos Una cantidad Esto es un tejido De hiposo Una cantidad De grasa Sobre todo Los hombres En la región Abdominal Y esa grasa Abdominal Cuando se acumula Produce inflamación Sobre todo La teoría actual De la obesidad El síndrome metabólico Y la diabetes Una vez que el fenómeno Se dispara Una vez que el fenómeno Se dispara Es prácticamente incontenible La acumulación De grasa En el abdomen Genera insulino Resistencia Y lleva a la diabetes Eso lo sabemos todos Pero es importante Estudiar si el mate Tiene algún efecto En la inflamación En la grasa Y si lo tiene Es una buena cosa Mate y cáncer Tema bastante controvertido Y tema que El profesor Barrios Que es el especialista Epidemiólogo Va a desarrollar Un par De cositas Que no podemos Soslayar Se ha hablado Y hay estudios Que muestran Una asociación Con el cáncer De esófago Pero por el otro lado Hay múltiples estudios En células Y en animales Que muestran Que el mate Es todo lo contrario Protege contra El daño Al DNA Y protege Contra la mutagénesis La asociación La asociación La asociación La asociación Gracias.